Los novios de Gozmediano Los novios de Gozmediano es una pareja de cuadros en los que vemos un castillo, el castillo del siglo XV de Gozmediano, un pueblo de Soria. Gustave Maezu era un viajero incansable, así que imagino que eligió este lugar para ubicar esta escena porque le pareció un lugar lleno de vocación y con una ruina que le servía para enfatizar el mensaje. En el primer plano de ambos cuadros tenemos una pareja que se cogen de la mano y como telón de fondo ese entorno del pueblo con el castillo presidiendo ambas composiciones. Para mí hay un juego entre el pasado representado en ese paisaje del pueblo y el presente representado en las figuras, en el hombre y la mujer que por la proximidad al espectador hacen que conectemos con ellas y nos sintamos muy cerca de ellas. Como es habitual en Gustave Maezu, la figura que está de pie en uno el hombre y en el otro la mujer de manera complementaria actúa como de pilar, de eje monumental que atraviesa todo el alto de la composición y la otra figura, la mujer y el hombre cuando están tumbados, ocupan del resto de la composición prácticamente de espaldas al espectador y girándose hacia ese gesto de ternura en el que se están cogiendo la mano. En los dos cuadros hay unos valores cromáticos que tienen que ver con los cálidos en la figura humana y un tono azul verdoso envolvente para el paisaje del fondo. De esta manera hay un contraste todavía más enfatizado por una línea bastante poderosa que delimita toda la figura. Es evidente que Gustave Maezu pretende hablar de unos valores universales, no tanto de identificar cada personaje, cada hombre y cada mujer, sino hablar del amor, de esta alegoría en la que el hombre coge la mano de la mujer o la mujer coge la mano del hombre. Si nos fijamos bien, los gestos de los personajes son fuertes y decididos. Sobre todo el gesto del hombre es de energía, de fortaleza, su brazo es decidido, mientras el gesto de la mujer, un poquito sonriente, tiende su mano con confianza y delicadeza. En el caso de la mujer que tiende la mano hacia el hombre, también lo hace con esa misma delicadeza y confianza hacia el gesto del hombre que tiende su mano. Una pareja de cuadros fascinantes en los que Gustave Maezu transforma un gesto cotidiano en una representación universal del amor. Gracias. 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 Gracias.